¡Maldiáticos! ¡Lo habéis destruido! ¡Dios maldiva a todos! ¡Maldiáticos las caras! ¡Os maldigo! Tiempo cero que ahora negligencia e integración Inconciencia, guerra y decepción Abocado siempre a un bucle sin control ¡Cuántas fobias! ¡Me preguntes si hay razón! ¡Guerras, miedos por alguna decisión! ¡Con la raza! ¡Dinero en el millón! ¡Cuánto odio se acumula en mi interior! ¡Es locura! ¡Que alberga mi razón! ¡Visten a la fobia! ¡Que alberga mi razón! ¡Que alberga mi razón! ¡Que alberga mi razón! ¡Tiempo cero que ahora negligencia e integración! ¡Inconciencia! ¡Inconciencia! ¡Guerra y decepción! Abocado siempre a un bucle sin control ¡Cuántas fobias! ¡Me preguntes si hay razón! ¡Guerras, miedos por alguna decisión! ¡Con la raza! ¡Dinero en mi religión! ¡Cuánto odio se acumula en mi interior! ¡Es locura! ¡Que alberga mi razón! ¡Aquí se ha convertido en los malditos! ¡Malditos! 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 ¡Visten a la fobia! ¡Vecer a los bovias! 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 ¡Los partidos todos! ¡Vasано las caras! ¡Vos malditos! ¡Van! Gracias por ver el video.